Hola, ¿qué tal? Soy Juan Villoro y quisiera recomendar un libro para San Jordi. Me refiero a El Teniente Gustl de Arthur Schnitzler, escritor austríaco. Esta obra él la concibió en el verano de 1900. Es la historia de un teniente cobarde que es ultrajado en un teatro, no sabe defenderse, y pasa toda la noche en vela sin poder regresar a su casa pensando en cómo sobreponerse a esa humillación y considerando la posibilidad de suicidarse. Es una reflexión sobre el honor, que era un código muy importante para el ejército austrohúngaro, y una puesta en escena de la cobardía de un militar. Esta historia le costó a Arthur Schnitzler perder su grado como teniente en reserva del ejército austrohúngaro. Él era médico, pero además tenía este rango militar, y como buen médico supo entender los trabajos de la mente. El Teniente Gustl es el primer monólogo interior de la literatura alemana, antecede a Lulises de James Joyce. Es una obra de una destreza extraordinaria porque nosotros entendemos justo lo contrario que quiere decir el personaje. Él trata de justificarse y a través de la asociación libre de ideas, del flujo de su conciencia, nos pone en contacto con lo que está pensando. Pero eso que está pensando lo traiciona. El inconsciente le tiende una trampa y nosotros entendemos justo lo opuesto a lo que quiere decir tratando de justificarse demuestra su cobardía. Es una historia que tuve la suerte de traducir para la editorial El Acantilado y creo que se presta mucho para ser recomendada en estos días en que no podemos salir de casa porque trata de un hombre que no puede regresar a casa. En el escritorio de Gustl está el revólver que él debe disparar para matarse. Entonces no quiere volver ahí y pospone este regreso. Leo un breve fragmento. ¿Quién se hará cargo de mi regimiento? ¿Se lo darán a Walterer? No, eso sería un desastre. Un tipo sin personalidad. Te hubiera ido mejor como zapatero. ¿Qué? ¿Ya sale el sol? Será un bonito día. Un auténtico día de primavera. Me lleve el diablo. Ese carruaje de lujo seguirá en el mundo a las ocho y yo... Bueno, ¿qué más da? Solo faltaba eso, perder la compostura por un carruaje. ¿Qué me sucede? ¿De pronto el corazón me salta de una maldita manera? ¿No será por eso? No, claro que no. Es que llevo mucho tiempo sin comer. Pero a ver, Gustl, sé sincero contigo mismo. Miedo tienes. Miedo a lo que nunca has hecho. Pero no sirve de nada. El miedo nunca ha ayudado a nadie. Todos tienen que pasar por eso, tarde o temprano. Y a ti te tocó un poco antes. Seguramente valías mucho. Al menos compórtate en el momento final. Te lo exijo. Ahora solo queda pensar, pero ¿en qué? Siempre quiero pensar en algo. Es muy simple. Está en mi mesa de noche, cargado. Lo único que hay que hacer, apretar el gatillo. No se necesita mucha ciencia. Ese es el final terrible que espera el personaje y por eso no quiere volver a casa. El desenlace, por supuesto, es otro y no voy a revelarlo. Ahora que estamos obligados a quedarnos en la casa, ojalá podamos pensar en las historias de gente que no puede volver a su casa.